Les saludo, soy Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Móvil en estos momentos 5353790999. Estoy en mi hogar en Palmarito de Cauto. Ayer, minutos después de las 7 antes meridiano, fui detenido arbitrariamente en el municipio Playa, ciudad de La Habana. Me liberaron pasado el mediodía de hoy. Me trajeron esposado todo el tiempo 6 oficiales de la Policía Política armados con armas cortas. En 29 horas pasé por 4 unidades policiales. Me tienen todo un operativo montado en las cercanías de mi vivienda, hasta con 2 carros patrulleros con la intención de detenerme si salgo hacia occidente. Dicen que cuantas veces intente o llegue a la capital, seré detenido. Pero no solo esto está ocurriendo en mi contra. Hace 3 días nos mataron el perro que avisaba ante la presencia de intrusos en horas de la noche. Y están sembrando clavos sobre bases metálicas para ponchar las gomas de las bicicletas y autos que entren hacia mi casa. También me imposibilitan tener línea de teléfono móvil. Esto es solo parte de las muchas infames en contra de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Esto es muestra del miedo de la dictadura ante el crecimiento del activismo pro-democrático en esta parte del país. Por otro lado, llegue mi fraterno abrazo a todos los gestores y firmantes del proyecto Varela. Un día como hoy, hace 10 años, se entregaron las primeras 11.020 firmas apoyando este proyecto. Tuve el honor de estar entre los que fuimos a entregarlas ese día de mayo del 2002. Es necesario continuar entregando miles y miles de firmas más y articular un movimiento en todo el país que reclame con protestas pacíficas en las calles el respeto de los derechos humanos, de los derechos que contempla este proyecto y de todos los derechos y libertades de la persona en Cuba. Es el momento de la unidad en la acción. Es el momento de accionar con firmeza, valor, inteligencia e intrepidez. Mi felicitación a todos los que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia en Cuba. ¡Gracias!